Bueno, y ahora el tema es muerte súbita en los bebés, cómo evitarlo. Bueno, cuando Majo colgó este tema, este anuncio en el Facebook, muchísimas consultas. Edith Gatica dice, ¿es verdad que los bebés que duermen boca abajo son más propensos a sufrir muerte súbita? Turk Janes nos dice, ¿cómo deben dormir los niños? Sé que ahora es boca arriba o de costado, pero ¿por qué ha cambiado bastante la manera en estos años? Aniluz Carrizo dice, ¿hasta qué edad un niño es propenso a sufrir una muerte súbita? Paola dice, ¿desde qué edad hasta qué edad puede sufrir un niño la muerte súbita? Bueno, y siguen las consultas. Por ejemplo, Carolina Gutiérrez dice, ¿tiene que ver con el sobrepeso de los chiquitos? Bueno, todas estas consultas las responde el doctor Néstor Bain, conocido neonatólogo a nivel nacional, que estuvo días pasados en Río Cuarto, fue traído por Neoclínica. Bueno, y con él dialogamos sobre muerte súbita y cómo evitarla. Doctor, vamos a aprovechar su presencia para consultarlo sobre otro tema que preocupa. La muerte súbita, ¿qué es empezar por la definición y si hay posibilidades de evitarla y cómo? Bueno, este es un tema siempre fuerte ya desde el nombre, ¿no es cierto? Todos nos asustamos frente a la muerte súbita y los que hemos tenido hijos hemos sufrido los primeros meses hasta entender que no le va a pasar nada durante el sueño. En realidad la muerte súbita deberíamos llamarlo síndrome de muerte súbita del lactante o síndrome de muerte inesperada del lactante. Y estas son situaciones que ocurren en general dentro de los primeros seis meses de vida. Poco frecuente en los primeros días de vida, pero más frecuente en el niño entre el mes y los tres meses de vida y después va disminuyendo y es excepcional después de los seis meses de vida. Y son chicos que están perfectamente sanos y que durante el sueño, por alguna razón, muchas veces desconocida, dejan de respirar y fallecen. Porque por allí se piensa, habrá estado en alguna mala postura, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si bien es imposible evitar totalmente el síndrome de muerte súbita del lactante, lo que sí sabemos es las cosas que disminuyen la frecuencia de este síndrome. Y es una obligación de los médicos y de las enfermeras que atendemos recién nacidos no dejar ir a los padres sin darles una noción de lo que se puede hacer para prevenir este síndrome. ¿Qué puede hacer, Rosa? Yo voy a contarle en lo que yo considero que es el orden de importancia. La medida que ha mostrado la mayor efectividad en disminuir el síndrome de muerte súbita del lactante es el cambio que se produjo en los finales de la década del 80 y el comienzo de los 90 al demostrarse que los chicos que duermen panza abajo tienen una mayor incidencia de muerte súbita que los que duermen panza arriba. Y cuando digo panza arriba, digo panza arriba, no de costado. De costado muchos chicos terminan, aunque nosotros le pondramos limitaciones y cosas, terminan panza abajo. La posición de costado es más riesgosa que panza arriba y panza arriba es mucho menos riesgosa que panza abajo. De manera que hay que educar a la sociedad, a las familias, de que los chicos tienen que dormir panza arriba. Y aunque venga alguna persona y diga, ¡Ay, pero si vomita se le va a meter el chorrito por el otro cañito! Ningún chico sano que vomite el chorrito se le mezcle por la vía respiratoria. Tosen y se lo sacan de encima. De manera que la posición es panza arriba. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, primero no ponerlo en colchones extremadamente blandos donde los chicos se hundan. El chico tiene que estar en un colchón más bien durito, no tiene que ser una piedra, pero tiene que ser más bien durito. La otra cosa que se ha demostrado que disminuye la frecuencia de muerte súbita es que no esté en un ambiente con humo. El humo del cigarrillo o el humo en general aumentan la incidencia de este síndrome. Después, otra de las cosas que se ha demostrado que disminuye casi un 50% la frecuencia de muerte súbita es el uso del chupete. Esto es un tema controvertido porque hay gente que dice que el chupete disminuye la lactancia. Nosotros hicimos un estudio de investigación importante de mil pacientes publicado en una revista americana muy importante donde mostramos que cuando a las madres determinadas a amamantar a la mitad de las madres le aconseja utilizar el chupete y a la otra mitad le aconseja no utilizarlo la frecuencia y la duración de la lactancia no se ven afectadas por el uso del chupete. Y el chupete está ultra demostrado que disminuye la muerte súbita. Ahora, no le enchufamos el chupete el primer día de vida. Esperamos que la madre tenga una franca bajada de la leche antes de dejarle utilizar el chupete. Y en esa situación y con una madre que quiere amamantar no disminuye la muerte súbita. ¿Qué otras cosas se han visto relacionadas con el síndrome de muerte súbita? El sobreabrigo. Los chicos tienen que abrigarse como uno se abriga. Tener al chico con una temperatura cercana a los 37-37-2 no es buena. Uno tiene que tener al chico con un abrigo similar al que uno tendría. Otra de las cosas que se han asociado a un aumento de la frecuencia de la muerte súbita es mañatar a los chicos. Los chicos tienen que estar sueltos. Entonces, ay, pero y no le tengo que poner una sabanita y abrigarlo para que no se enfríe a la noche, lo que tengo que hacer es a lo mejor vestirlo un poquito más. Pero si le pongo una sabanita, dejarla suelta. Que el chico tenga libertad de movimientos. Después, el uso de las chichoneras no es algo muy aconsejable. Estas son las medidas generales, quizás las más importantes, para que este síndrome, si bien no vamos a poder eliminarlo del todo, minimicemos su frecuencia. Doctor, muchísimas gracias por estos conceptos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por pedírmelos.